Vamos a la música porque a partir de este momento se queda prohibido, quedan separados y mucho menos sentados empezamos con la música de la vecina ¡Una cunha en Ecuador! ¡Son los libros activos de ver! ¡Todo mundo lo pisa! ¡Viene tequilita! ¡Un tequilita! ¡Más tequilita! ¡Qué bonito! ¡Un, dos, tres! ¡Todo mundo bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Puro pancandero! ¡Viene a participar! ¡Todos los gantares! ¡Vamos a gritar! ¡Ve, pa! ¡Ve, pa! ¡Manos activas! ¡Vanas bailando! ¡Uno más cantando! ¡Viene motivando! ¡Viene motivando! ¡La era de tuepa! ¡Vamos a gozar! ¡Motívate, motívate, motívate! ¡Vale, sale, 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 dale, con la cumbia! ¡Qué bonito! ¡Viene tequilita! ¡Va la viverina minor! ¡Va otro, su ritmo! ¡Ajá! ¡Va Placito! ¡Va la menos de 22! ¡Esta sale, activos, luz! ¡Va la chuponcito! ¡Aquí dos de la noche! ¡Ariancito! ¡Todos sacan de sus clases! ¡Aquí dos de menos! ¡En el minuto de ver! ¡Ven en Macanacan! ¡Ahora! ¡Amanzan locos! ¡Ebomanía! ¡Vinces y peyanis! ¡Toda la vida! ¡Jabrán! ¡Sabor! ¡Go! ¡Dale! ¡Aaah! ¡Vuelve al salario! ¡Muchas manos en coches! ¡Viene otra población chicos de la noche! ¡Todo Chapaquina y 19! ¡Poco Chimichangui! ¡El Chico! ¡El Chano! ¡El Cocho! ¡El Pedro! ¡Estamos! ¡El Tere! ¡El Pueblo! ¡Osteras! ¡Sí! ¡Bueno guapacita! ¡La Bella! ¡Un tequilita! ¡Váme los chingos! ¡Alo va! ¡Ya lo llano! ¡Sí! ¡Muchas manos en coches! ¡Sí! ¡Cumbia! ¡De tequilita! ¡Bien, llegamos! ¡Vimos ocho! ¡Es muy letal! ¡Chilpamanía! ¡Origo ya somos! ¡Viene para el Mani! ¡En Samy! ¡Iban a los planes! ¡Erochín! ¡Cero! ¡Vinim! ¡Ahora! ¡El famoso callo! ¡Mire que aburrían! ¡Sabor! ¡Jadrón! ¡Mira como dice! ¡La Pincecita! ¡La Pincecita! ¡El super pequeño! ¡Paquito! ¡Zapachito Guamanca! ¡Y la Chío! ¡Doña Chío! ¡Y su esposo en flaco! ¡Hola Canelé! ¡Ándale Doña Chío! ¡Llegó mi compone! ¡El famoso cayuco! ¡Lolos cuervos! ¡Zapabrito Zeta! ¡Sabor! ¡Sigue! 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 ¡Viene! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Viene tranquilita! ¡Ay! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Nale! Todos mis cantales Todos mis cantales Pon la mano arriba Si eres marcanero Pon la mano arriba Si eres marcanero Vamos a bailar Vamos a gozar Uno marcanero Viene a motivar Pon la mano arriba Vamos a gritar ¡Wé! ¡Pam! ¡Wé! ¡Pam! ¡Wé! ¡Pam! ¡Wé! ¡Pam! ¡Manos arriba! Andas bailando, puro monjas pedo, viene por mi mano, la era de la huepa, vamos avanzando, motivarte, motivarte, ¡sé! ¡Todos los rimas ahora! Final 96, vimos 18, el famoso señor, y dice así, con los generales del imperio, Marta Pikachu, baila de las 11, de las 11, de las 12, ah de las 12, aquí no, sonido Manhattan, viene que sabor, viene que sabor, sale, sale, sale. Todos mis carnales, todos mis carnales, pon la mano arriba si eres marcanero, pon la mano arriba si eres marcanero, vamos a bailar, vamos a gozar, puro marcanero, viene a motivar, todos mis carnales, vamos a gritar, huepa, huepa, sale. ¡Qué bonito! ¡Gumbia, cumbia, cumbia, ché! Allá van mis carnales, mis carnales, todos mis indicados,ertomia, cumbia, zapamito, centra, el cayuto, empie, painigalo, cheyac, normal mamado, huemento, en Je wiebi. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!